El productor destruyó a la artista por su calidad musical, y el novio de la China Suárez le respondió con crudeza. Ruserkin le respondió con todo a Maxi Truso, el conocido cantante y productor musical que criticó al alias Pósito apuntando contra la calidad de su música. En una entrevista con Radio One, el trapero contó su mala experiencia con Maxi. Además, Ruser defendió a su colega comparando la realidad de uno con la del otro. Me molestó mucho porque yo lo viví desde adentro. Sé cómo es Maxi Truso como artista, y como persona porque me ha tocado lidiar con él, arrancó el novio de la China Suárez, a quien le acaba de regalar un auto por su cumpleaños. Un lujoso descapotable, en contra de los dichos que Truso tuvo pocos días atrás en la misma emisora. No llegué a trabajar, por eso mismo tuiteé. Él dice en la nota que se sumaron muchos artistas y él los tuvo que bajar. Porque arruinaron la canción y todos los que hacen música ahora tienen giros melódicos malísimos, expuso Ruser. Crítico a Lali que llenó un velez, y él está en su casa y es como rara la secuencia. Lanzó el cantante, super picante, semanas después de sufrir la crítica de Leo García. De hecho, él me invitó a una canción a mí, y yo no me metí porque no me gustó. Sé que invitó a varias personas cercanas a mí y tampoco le gustaron sus canciones, y no le quedó otra que decir bajé a todos del featuring porque me arruinaron la canción y fue muy cara dura de su parte, expuso Ruserkin a Maxi. Entonces yo dije no puede ser que esté denigrando y tratando así a nuestra generación. Nos rompemos el orto y la verdad Lali está llenando un estadio velez, no tiene la necesidad de hablar de él, pero él se ve que sí. De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije qué buen giro. No, ni uno. Escuchó Lali expósito, como esos giros tan feos. Más feos no había. Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno, dijo Truso, explosivo como pocas veces. Y Lali, fiel a su estilo, le respondió a pura ironía por Twitter. Para los preocupados por mis letras no teman. El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ah se viene el disco de tu vida mi amor. Posta. Corta la bocha. Posta. Corta la bocha. Posta. Corta la bocha. Posta. Corta la bocha.